Música Si no es posible, si no tengo la cabeza en la postura Ay, hay que condenar a este hombre Ay, ¿de dónde echa el abanico? Aquí está, como San Lorenzo voy yo a morir A chicharrar por esa sangre gorda de Santiago Jesús, que soplo Soplo y caliento el aire Ay, mira, André Vamos a coser, que te tenemos cuento Bueno, a descoser, porque a ver que descose esta manga Ay, poquito la rompo Y luego pa' justo la tela Mal pinten a los hombres Ay, si es que se dice muy pronto Dos años Se dice muy pronto Dos años Enero, el carnaval, la cuaresma, la semana santa La primavera, el verano, los baños en el río Le más gorda, la daos su divina majestad En todas arenales del río No se encuentra otro Ahora, que de hoy no pasa O arreglamos la situación O le digo que me está perjudicando Que me está perjudicando y que no vuelva Que no vuelva Si es que ahí está la dificultad Que yo quiero que vuelva De todos modos, no lo sufro más No voy a pasarme yo la juventud Aguantando a esas chinches Míralo Ahí viene ya Ya siento los andares Pa' echar una pierna Le pide permiso a la otra Y no se lo da todas las veces Jesús con el hombre ¿Se puede pasar? Adelante, adelante ¿Pero está muerto usted? Estaba escondiendo Buenos días Estaba escondiendo las correllas de la boda Que sé que a usted no le gusta que se me vea ¿Y no ha tenido usted tiempo En toda la mañana De esconderse las correllas? No, si tenés tiempo Sí que he tenido Lo que pasa es que no me ha hecho cuenta Hasta el momento que preguntaba Si le podía pasar Que la cosa es la mejor Y he vuelto a entenderla Bueno Siéntese Que estará usted cansado del ejercicio Sí, pero antes voy a dejar el sombrero en la otra silla No se mancha No tenga usted cuidado La costumbre del café Sí, ya ¿Su papá de usted está bueno? Está bueno, gracias ¿Y su mamá de usted está buena? Está buena toda la familia ¿Y la hermanita también está buena? No le he dicho a usted que toda la familia ¿Y el tío Juan? Tío Juan es hermana de mi madre Pero está bueno Pero está bueno, ¿no? No ¿Pero qué le pasa a usted? Nada Voy a sentarme aquí Si no le importa Otra vez La costumbre del café Eso mismo Si no fuera usted al café Perdería la dichosa costumbre No, si ya poco va a durar Porque yo vengo notando hace dos años Que el café me cita No Y lo que le conviene a usted Es zarza parrilla Para refrescar la sangre Ha tenido usted sabero, ¿eh? Lo que me gusta hablar con usted Candelita, ¿eh? También No, si yo le lo sé que tengo Lo que pasa es que a mí Me gusta calcular la hora Por el aire, ¿eh? Es que mientras usted calcula Suenan de la plaza Pues menos que suena, ¿eh? Porque yo ya pongo el mío ¿Y qué hora tiene usted en el suyo? Vamos Sí, pues a ver, sí ¿Por la iglesia o por la estación? Por el demorio Se lo lleva usted Trae usted para el carrerlo Las doce menos cuarto Ya salimos de duda Que viva el jeño usted, ¿eh? Si es que no puede aguantarse Que lleve usted el reloj Y pierda tanto tiempo Calculando las horas en el aire Pero que no sabe usted Por qué yo hago esto Si tú tienes un porqué Porque yo como me acuesto A noche Por la noche A oscura Pues para que no se me olvide El foforo ¿Y por qué no pruebe usted Un día a andar deprisa? Por si alguna vez Se lo olvida un día despacio No Porque eso no se me olvida Que eso es natural Que lo le da de mi padre De modo de gerencia No tiene arreglo Que sí que lo estoy Si mi padre es un hombre De mucha ciencia, ¿eh? Y no abre la boca Si no pasó Hortuna máxima Era así, ¿eh? Nació pobre como el hambre Y me dejó los piecitos tierras Yo que tengo ahora mismo Pero nada más una pena Que se llevó al otro mundo ¿Cuál? Haberme podido dar una carrera A usted no le da una carrera Ni su padre Ni tú a su gasto En el sentido del estudio Candelita Yo empecé a estudiar ¿Para qué? Pues para telégrafo ¿Para telégrafo usted? Pues sí, para telégrafo No se ría que es para telégrafo Pues hizo usted bien Y dejarlos Porque antes que los partes de ustedes Llegaban todas las cartas Aunque las llevara andando Eso soy yo Que se las pega el perro Pero, mujer ¿Qué bicho te ha picado hoy? Y ahora se la pulga Bueno ¿Y tu madre? Ya era hora ¿Pero qué? Ya era hora que preguntaras para ella Pero, mujer Se acabó de llegar ahora mismo Pero no tenía tiempo De hablar de 20 cosas Antes de que mi madre Que si el perro Que si la pulga Que si tu trabajo Y mi madre es lo último Y es para lo que te quiere Pues estás muy equivocado Mi madre para mí es lo primero Si quieres lo tomas Y si no lo dejas Esto no permite variarte Mujer Ya sabes Que lo que es para ti lo primero No es siempre para mí Que me vas a decir Que mi madre es para ti primero Que tu madre Eso se lo cuentas a tu abuela Bueno Cuando se quiere comprender las cosas Yo soy un soquete No se me parece raro Todo se parece raro Vamos a ver ¿Por qué te has sentado? ¡Ay! ¡Ay, madre! Mira que va Para ti no hay No, me ha sacado silla Como vine tan temprano No pensaba que ibas a vine tan temprano Sí, claro Iría por unos castigos Mi padre es bien, gracias Con tu padre está hablando de 5 minutos Sé que está bien Salía de la experta Lo fue a acompañar a tomar café Pero yo no soy adivinadora Ni yo tampoco Y bien que lo siento Porque me gustaría saber Que caracolas te suceden en esta calle Mira, jugador Gritos y palabras Que en la calle es muy llorna Poder gente por donde más coraje que dé Míralo Encima me vuelvo la espalda Mujer Ya pongo una silla adentro ¿Ves a ver cómo pasa a la mujer Caminando para atrás? Ya ves El día que me coge con ganas El mismo me ayuda Nada más que me lo tanto en parte Se me amesa Ya ves Ya ves Esa no Esa no Esa no Esa no Esa no Hombre, qué bonito No se te ha ocurrido Como tras la silla de la sala Mujer La primera que ha encontrado ¿Y no se te figura Mucho lujo Para la puerta de la calle? Entonces ¿Cuál saco, martirio? Dímelo tú ¿Cuálquiera menos eso? Pues no ¿De dónde saca a mi madre Que para riñir Hace falta Y sobre todo Que si no riñe esta tarde No duermo esta noche Yo prefiero que no duerma ¿No me dirás que esta es de lujo, martirio? Pero mira que agres tiene Muy bonito, hombre A ver si cualquiera que pase por aquí La vea vaya a moverse Al sillero Por eso no te preocupes Que a ella mismo la tapo Ya está tapada Lo ves Y otra cosa te voy a decir Que a por otra silla Ya no entro No podía faltar la silla Caray Que ni manera de entenderte, no Ya está la silla de aire Pues ya lo que se ve en ti de mujer Y toma tu cosita para alzar Reprenda ¿Pero te va? Claro que me voy No quería reñir No me lo he tenido suficiente De la tarde Me voy Preta esto para verme Cuando te acuerdas Tus amigos No te cortas nunca Me estás diciendo Que yo me voy Por gusto Por capricho A ver Ya Pues no me voy Me quedo Te brindaré este plato Una vez más Una vez más Una vez menos Eso nunca lo entendí, martirio Ni yo tampoco Pero aquí el regente Le empreste a mi padre Mira Bájame el polo Ya me al palo Sienta Sienta Buenas Uy madre Un poco tocada Para mi gusto Pero soy muy buena ¿Quieres una foca? Ah no Gracias Yo les decía Muy buena por las tardes Soy por las vaineras Está muy rica Yo las como a todas las horas No señora Que yo le quería decir Muy buenas tardes Ah Pues yo quería Que quería te decir Muy buenas pipas Mala confusión tonta ¿Verdad que? El otro día Llega mi marido a mi casa Y me dice María ¿Qué soy? Y le digo ¿Yo tú? ¿Tonto perdido? Y me dice Que no coño ¿Que qué soy de día? Y le contesto Yo tú eres tonto de día Y de noche hermoso Coño cabreo Y es que luego resulta Que lo que me había preguntado Que qué era hoy día De la semana ¿Me entiendes? Lunes, martes Y yo creo que tal chiquita Que me hable la pasora Y no quiero yo decir Que se me está a morir Pero si se muere usted Muy bien Que no se muere Ojalá Que junte la vida Con su novio Porque tiene usted novio Y no señora Uy ¿O no usted es tan fea? Un poco posible Un poco posible Bueno, mucho ¿Para qué la voy a empezar? No usted por eso no se preocupe Que como decía mi madre Que en paz descanse Con los huevos no se come Pero claro Que también decía mi padre Que con los huevos se quitan las ganas de comer ¿Qué? Ay, mi vida esta Yo sí que tengo hijos ¿Y para qué? Están deseando que me muera Para coger la herencia Pero se van a joder Porque no le voy a dejar nada Porque mi marido Siempre hace un tonto Siempre No va nunca para nada Hace siempre un tonto Nadie Todavía vivimos En un pesito de alquiler Con ese hígoto Un pesito muy honesto Pero Muy limpio Muy limpio Muy limpio ¿Sabe usted? Porque yo También era muy limpia Muy limpio Muy limpia Mire señora Cuando vine aquí Tenía dolores Pero es que ahora tengo más Por Dios Que señora Más intepática Tengo que hacer Lo tengo que en odio Intepática Ahí viene la otra No, no, no Tengo tarde Tarde señora Tarde ¿Y usted qué sabe? Yo me refería La pipa Doctora ¿Qué dice usted? Pipa o tarde Perdona señora Pero esto es medicina general La consulta del psiquiatra Está de acuerdo Más Ay por Dios Qué seguridad social Más estúpida La que mataba Ay, la que mataba Yo señora ¿Será detrás? No, porque usted ha dicho Que era la última Sí Pues entonces Si usted es la última Pues yo voy delante de usted De eso nada Usted va detrás Que ha llegado la última Usted le ha dicho Que era la primera última ¿Ve usted? Para lo que hablábamos Antes Una confusión Tonta La tonta Será usted No señora No se le ha llamado a usted Se le hizo la confusión ¿Por qué? ¿Me está usted llamando Tonta a mí? No señora Se le ha llamado a la confusión ¿Qué le pasa a usted? ¿Tú a quién no nos importa? Y por Dios Como viene doña Rogelia Soy Rogelia Que me sale de Pepe Pero no se están bonitas Como usted No se jode No se jode ¿Y tú soy primero? No hay primero ¿Cómo que no es primero? No hay primera ¿Cuándo pasa la primera? Así va Buenos días Buenos días ¿Qué le pasa a usted? Pues bien Usted es que hace un tiempo Que no Que no me tengo alguna falta ¿Cuántos ha dicho usted? Pues 75 ¿O usted se le ha rellenado Ni la albería del cartabón Ni la cuadra Además Es que tengo que un dolor Que se me quita Se me pone Que se me quita ¿Qué se le ha creado usted? ¿Es intermitente? No Es que además Cuando voy al bar Tal apretarme Me lo puso mal Uff Mal asunto Eso va a ser Un quiste boletas ¿Y qué es un quiste boletas? Que duele Cuando más apretan ¿Y eso es grave? ¿Cómo? Eso no es nada Una prima me lo tuvo Parecía que se iba a morir Y duró casi seis meses Ay, menos mal Yo quería que puedas hacer algo grave ¿Y qué tengo que hacer? Hay que operarlo Le queda la distinción Para el 20 de enero ¿Pero si me ha tocado Se corta seis meses? ¿Y si me ha muerto antes? Ah, pues entonces No hace falta que venga Bueno Doctora ¿Y no me reconoce usted? Pues ahora mismo no caigo ¡No lo cae! ¡Ay, por Dios! ¡Es el curi de maestros! ¡Hueva, estúpida! ¿Qué pasa al siguiente? ¡Ay, por Dios! Buenas Hola Uy, se me rierte Hola ¿Qué le pasa a usted? Que tengo muchos olores ¿Que le duele? Aquí, en mi casa, en el trabajo En todas las partes ¿En qué parte del cuerpo? En la cabeza, en el pecho y en la tripa ¿La cabeza le duele mucho o solo una parte? Toda No me extraña Entonces le duele mucho, ¿verdad? Sí A ver Diga veintidós Veintidós Otra vez Veintitrés Otra vez Veinticuatro Otra vez Veinticinco ¿Qué pasa? ¿Me está locinando o qué? Yo no Usted me está haciendo un examen O un... Examinando un examen de matemáticas ¿Cocinero invertido? No, cocinera ¿Cocinero invertido? Cocinero ayudante Duele, aunque no le duela Si le sigue doliendo o lo deje de doler Yo se la cuando le salga De... De vino Tú voltea a tomar ¿Entonces vengo mañana? ¿A qué? Pues aquí da ayudante con usted ¡No! Pues es que es un aplauso de opinión ¿Qué pasa el siguiente? Diga a ver si Diga a ver si ¿Y a usted qué le pasa? Pues a mí que cuando llueve me pica mucho el chichis ¿Ha probado? ¿Ha probado? ¿Ha probado recortarse la escatuzla? ¿Sí? No, nada, nada ¿Sólo le pica cuando llueve? No, no llueve ¿Entonces por qué me ha dicho que le pica cuando llueve? Dije porque pica cuando llueve ¿Y cuando no llueve? También Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuándo es cuando le pica? Cuando llueve ¿Y cuando no llueve? También ¿Entonces le pica siempre? No ¿Este me puedo dar loco o qué? No Vamos a ver ¿Cuándo es cuando no le pica? Cuando me arranca ¿Y cuando se pica? ¿Y cuando se pica? ¿Y cuando se pica? Cuando llueve ¿Y cuando no llueve? ¡Madre! ¿Qué tiene para ti? ¡Ay, madre! ¡Ay, Macarena! ¡Ay, Macarena! ¡Mircato! ¡Ay, Macarena! ¿Qué sitio me ha dado? ¡Mala ya de trabajar! ¡Que no te vas a quedar prenda nunca! ¡Voy limpiando! ¡Va para acá la escoba! ¡Coño! ¿Así como van a hacer los bichos esos ahí en la barrica? ¡Si trabaja! Si no lo dejas parado ¡Lo tendrás mareado! ¿Habrá que limpiar? ¡Siéntate! ¡Es una mongolista! Que ya van para seis meses, Leoncia Y a Tobía No te has cogido A ver si va a ser ¿Por qué no lo dejas trabajar? ¡Miceto! Que está la casa muy guapa Pues si está más limpia que un Jafé Pues acuérdate Cuando yo estaba soltero Que salían Los rabanillos Por entre las baldosas Además Que limpie tu madre Que pa' eso está aquí De gorra ¡Madre! ¡No te he escuchado! ¡Qué pinta tiene! ¡Va, vaya que limpiar tú, huevazo! Yo ya estoy vieja pa' esos trotes ¿Vieja? Pues pa' meterse esos pedazos platos de cocido que se mete usted pa'l cuerpo no estaría No sé yo dónde los mete ¿Dónde tú los espermatozoides? ¡No te jodes! Que me decía A usted le hago yo tres o cuatro nietos En menos que se apersina un cura loco Pa' seis meses, vaya Y el culo loco no se ha apersinado La culpa es tu hija Que no los deja hacer su trabajo ¿Eh? La culpa es tuya Que no se te espacen muchachos A ti te sacan de la ula Las gallinas y las barras Y estás perdido Ya estoy otra vez discutiendo Si es verdad hija Ha empezado él Ha empezado usted Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues a ver si usted sabe por qué la leoncia No se acaba de ir a peñar Que ya va a pasar seis meses arreando zopas ¿Qué pasa que te venimos? Es que no las puede llevar mañana a la consulta Coño O pa' que no ande y no se le manen los bichos ahí dentro Pero qué bicho ni cocho cual Es que te crees un bicho, ¿sabe usted? Vamos a hacer un poquito más que la mola ¿Cuánto tiempo hace que mantenéis relaciones? ¿Que mantenemos relaciones? Porque echamos los bichos a regañar Me refiero a las relaciones sexuales ¿Cuánto tiempo hace que os casaste? Hombre, que nos casamos Casamos a primero de octubre Va a hacer seis meses Pero ojo Los primeros diez o quince días Métulos para los secos Decía que le dolía mucho la cabeza Hasta que lo probó Decía que lo probó ya No devolvió el problema Así que relaciones, relaciones El quince de octubre Fue que me salía por la otra montando Perfecto Pero la vela se va a dar la sangre Hay que lavárselos todos los días ¿Cómo se van a encorchar? No Le echa, lo lava, lo seca Le echa betadines y ya está Bueno Odeo que me están esperando a la consulta Te decía yo, don Emilio y tú Usted es pescabón Sí ¿Se lo decía por si quiere que yo le traiga una lombrices? No Que a mí me lo cuesta Y después te vaya al bate con un tarro Que no, ni usted te escucha junto Te lo voy a hacer con ese detalle con usted, coño Mi amor ¿Será guarro Que le tiene que guiñar al hombre Las lombrices porque sí? ¿Será guarro? Pues, déjelo, madre Ayúdenme usted a hacer las camas Pero luego se lo cuentas a tu marido Que dice que yo estoy de gorra Sí, madre Y mañana acepta los análisis ¿Verdad cómo es? Sí, madre Esto que te voy a contar, Margarito Es un asunto muy delicado, ¿eh? No quiero que se lo cuentes ni a Dios Mira, primo, ¿eh? Tú puedes tener por seguro, ¿eh? Que tu primo Margarito Lo que dice va a misa Más seguro aún Que no dice nada Que la recuerta los huevos, hombre Bueno, vamos a ver Tú sabes que tu primo Margarito Es el tío más machote de Tabal de Mura, ¿no? Sí, que lo es Sí, que lo es Y el más berraco Y el más berraco Lo que voy a decir Pues, chicos, no sé qué es lo que pasa Pero Que llevo casado seis meses con la nocia Y que no soy capaz de dejar la reña No sé si que tengo los espermatozoides Esos para los tragos Que pasa El caso es que no soy capaz Pues a ver si va a ser ya La que no va a valer, hombre Hombre, podría ser Podría ser Pero ¿y si soy yo? No aguanta a la coruja de mi señor Para todo el día echándome la cara Que no Que me tengo que hacer unos análisis Pero que no, macho Que no Pues mira, pues hago una cosa, ¿verdad? Tú llevas allí A donde el tío el pelabreo a ese Un pelo tuyo y el de la leoncia, ¿no? Que ese hombre Te lo mete en un cacharro así de aceite Y él seguía ahí Y te adivina Que es el que vale y el que no vale Si no hay más remedio Pero ya sabes que tu prima no falla nunca, ¿eh? Gracias, prima Pero ¿Y si la leoncia no traga? No sé Ella no se tiene que enterar de nadie ¿No? Pues ya me dirás tú A ver cómo hacemos esto Pues lo tengo yo que planeamos Yo cuando me acueste Te dejo la puerta abierta Entra Y te colas allí detrás Y te esconde Yo salgo con camear Y te colas en mi puesto Se lo arrea Y hay Por donde has venido, ¿eh? Pero ¿y tú crees Que no va a notar La diferencia? ¡Eh! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! pew Madre de la pornona Tore Ja, 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 ja Ya se conoce que él la ¡Uh, chape! ¡Meow! ¡Shape! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 je, ja! Uy, aquí no se me da pa' ir. Ahí va. ¡Paraíto! ¡Paraíto, fuera! Ahí. Una cosa te voy a decir. No te recostes. ¡Paraíto y pa' afuera! ¡¿Quién anda ahí?! ¡Otra vez! ¡Otra vez los oídos gatos! ¡Sabe! ¡Como pa' que no estén los gatos! ¡Se ha dejado la puerta del coca de fiesta! ¡Esto es cosa! ¡Esto es cosa del fompeco de Aniceto! ¿Verdad cómo ahora no entran? ¡Sí! ¡Para que pudiera traer un muchacho! Bueno, voy a echarle de comer a la gallina. Llévate la llave, yo voy a la toje. ¡Sí, madre! ¡Sí, madre! ¡Sí, madre! ¡Sí, madre! ¡Sí, madre! ¡Madre, yo te recito! ¡Pero, pero qué haces aquí que esto me ha costado desgraciado! ¡Me estoy mintiendo, primo! ¡Me estás mintiendo, me encargo en santa abuela, hombre! ¡¿Qué haces con mi encamado?! ¡Nada, nada! ¿Que no te ha obvio que tu suegra, que ha echado la llave ahí con la luz apagada y que yo no soy capaz de descontarla? Así que, pues, me he tenido que ir a meter acá, pues que no se me reconociera. ¿Y qué ha estado haciendo hasta que se ha levantado la llave? ¡Dormí! ¡Sí, sí! ¡Dormí! ¡No estás braja recostada! ¡Que no, que no! ¡Que yo compré a punto, eh! ¡Que esto eres un puesta brava de mucho cuidado! ¡No me estás chica, que tiene un pelo! ¡Pues es de mentira, eh! ¡Que yo se comprimo, hombre! Bueno, ¿y dónde está puesta ahora? ¿Dónde ya está? Pues ahí fuera, que no me cogí una pulmonía de puto milagro. En fin, o sea, porque de esta salga como el chuelo. Ahí sí viene, madre, con el chorizo. Ya sabe, para la otra visa, para la regadera. ¡Mierda! La angustiosa. Y se va a comer ella solita en cuatro días la matanza de tonalidad. ¡Me tengo calimentar! ¡Me tengo la solitaria! ¡Ah, me da, me da, me da! ¿Y tú? ¡Buenas tardes! ¡Buenos días, Margarito! ¡Nos habías visto! Igualmente, de Agustina, no la habéis visto tampoco usted. ¡Muy buena! ¡Oye! ¿Por qué no le das unas lesiones a tu primo? A mí, ¿de qué me va a dar unas lesiones? ¿De hacer muchacho? Que si no lo pera, se hace con más de con el fútbol. ¿No lo pera de qué? ¡De! ¿De la masectoría esa? ¿Y por qué? ¡Que la angustia es rico! Porque si no, se hace con un ejército. No, no, no puede correr. No puede correr. ¿Está usted diciendo que el Margarito ya no puede tener más muchachos? ¡No! ¡Me lo dio a la venida a su mujer! ¡Margarito! ¡Que no, no, no me acordaba! ¡Margarito! Margarito, que el pito, el pito me lo corto, Margarito. No, a Niceto. A Niceto no. Que si no, cuando te llame a ti va a venir él, y cuando le llame a él, vas a venir tú. El nombre más bonito que le podéis poner es Fautina, como yo. Fautina. Antes de ponerle Fautina, le pongo Lucifer. Oye, pues no suena nada mal Lucifer. Vamos, calla, Niceto. ¿Cómo le vamos a poner ese nombre al muchacho? Hija, también le podéis poner como tú. León, ya. Eso. ¿Leoncio? Quita, quita que ya van a ser muchos leoncios en esta casa. ¡Leoncio! No, no es Leoncia. ¡Leoncio no hay ninguno! Uno se llama Leoncia. Y la mula se llama Leoncia. Y a mí me da igual que sea Leoncio Peloncia. ¿Qué no? ¡O zapatillo! ¡O te va a estar! Ya sé, mira. ¿Qué nombre le vamos a poner, verás? Un nombre que no se lo llama a nadie en todas las mulas. Bueno, mi hermano, pero vive en la capital. Venacio. Venacio. ¡No! ¿Y por qué no? Oye, a mí me gusta. ¿Serás capaz de ponerle el nombre de su hermano, el prostituto? Oye, gracias Faustina, ¿eh? Que... No, mi hermano no le ha faltado a Venan nunca, ¿eh? Bueno. No, Niceto. Que Venan se ocufe. Es que es mentira. Que se... Que... Que tu hermano trabaja de prostituto en Madrid. De prostituto, nada. De gigolo. Trabaja... O de gigolo, pero no de prostituto, ¿eh? Gigolo. Que el cristiano es lo mismo. Que no, que va a estar que la corujadiga para que no, para que sea que sí. Venancio. Ay, que burreo. ¿Y si luego sale una muchacha? Que no. Que han hecho unas fotografías de estas de por dentro de la tripa. Y tiene una cola. Es que no es el brazo. A que si no es el brazo. Que eso te lo digo de broma. Broma. Y que cuando lo vi a decir en colombo ese, dijo... Chabá, que te viene un muchacho con tres patas. Anda, anda. No seas exagerado. Lo que hace falta es que no salga el padre. Lo que hace falta es que no se parezca a usted. Que parece un bicho de caza. ¡Garrulo, más que garrulo! ¡Ya volumen! ¡Ya estáis otra vez discutiendo! Pero si es el hija, que es un animal. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, hija? ¡Ay, no me he meado o he roto agua! ¡Vete al muchacho de médico! ¡Y tú, borrego! ¡Ayúdame a llevarla a la cama! Si no es mío, ¿eh? Si no es mío, yo no quiero que se entere el idioma, ¿eh? Pero en fin, eso lo arreglo yo. A Margarito deja arriba de un garrotazo. Le coge un poquino sangre de un pomo y se lo lleve para que la naricione. Pero no seas bestia. A ver si lo vas a matar de un garrotazo. Pues que se joda. ¿Y qué se pasa? ¿No se hubiera callado lo de la vasectomía? ¿Diene que se pase por la consulta? Anda. Que se joda. ¡Cuchi, cuchi! ¿Quién le iba a decir al garulo o a tu marido que iba a ser un muchacho tan guapo? Sí, madre. Con emérito, buenos días. Buenos días. ¿Cómo usted por aquí? Pues ya ves que pasaba por aquí y entraba el niño. Y usted, y usted qué guapo. ¿A que se parece a Margarito? Sí, que se parece, sí, sí. Te recuerdo, Leóncia, que mañana me lo tienes que llevar para que lo aburre. Sí, sí. ¿Y lo tiene usted que pinchar? Sí, claro. Llega la fina. ¿Y no lo puede vacunar con un supositorio? Sí. Sé con los supositorios, ¿eh? Diga usted que no. Que luego le cogen afición desde Chiquilino y ya no los enderezan el cariño. No, no. Hay que pincharle, Leóncia. Todavía le das el pecho, ¿verdad? Sí. Pues si ves que se queda con hambre, te puedes hacer un biberón. Uy, con hambre, dice. Que si no, no te preocupes, que yo he cogado la puerta y me veo ahora mismo, hombre. Ya está. Hombre. Claro que va. Claro que va. Vamos a ver, primo. ¿A mí qué me va a molestar? Si tú, si tú eres el primo que yo más quiero. Si te quiero más que a mi mula, fíjate lo que te digo. De verdad eso. Hombre, dame un abrazo, por favor, dame un abrazo. ¿Y ahora sabes qué vamos a hacer tú y yo? Tú, todo lo que digas, hombre. Ahora mismo nos vamos a ir tú y yo a jugar a ver quién alarga más con la garrafa. Venga. Ahora. Y nosotros, madre, nos vamos a ir a ver si cambiamos al perancito que parece que huele. Uy, que sí huele. En los guarras salió al padre. Que trabaja el Constituto en Madrid para que me hiciera un nieto para mí. Y encima, pues le tengo y le pone venancio, como él. Pero lo que no me entra en la cabeza, Leoncia, es que tú te prestabas esa barbaridad. No, sí, yo no quería. Entonces. Pero mi madre me obligó, le dijo que no iba a tener un nieto nunca. Pero tú me seguís negando, ¿te voy a ir? Sí, me seguís negando, pero es que está guapo. Y una vez enviaron un emérito, estaba jodido. Con lo que se llevó la paga de todo el mes en el bigardo. Claro. Y ponía una papeleta que me habéis dejado. Por una parte, si se lo digo al niceto, mata, seguro. Seguro, seguro. No, y si no se lo digo, falto a mi ética profesional. Porque le dé por saco a la ética profesional. Pero no me agredito por los clavos de Cristo. No se lo diga a usted que va a ser cómplice de dos asesinatos. Ay, pero qué lindo más guapo tengo. es clamadita a su padre a ver qué se cuenta a la buena de la mérito ¿ha visto usted los chochitas que se ha puesto la coluja a mi suegra? y eso que yo no valía para hacer muchachos los más guapos porque es que tengo un hierro que va a un imperio abrazo a mi chon ahora está lo que le dé un nieto para que me se ponga a la mera ¿ha sabido usted algo de lo nuestro? sí, precisamente a eso venía pues hable, hable usted porque mucho usted tiene pues ya sabemos con toda seguridad que el muchacho no, Emilito, o habla usted ya o le jarreo me cago en mi nula que el muchacho no es el malgadito ¡Olé, mis huevos! ¿qué es lo que pasa por aquí? que vamos a celebrar que soy yo el que mejor muchachos hace de todo el de Mula seguro madre, ya lo que se ha quedado en el mercado esto es un traguito, espera, espera este este traguito va por el neceto el tío que hace los muchachos más guapos del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!